¡Aquí ya tenemos un chico, eh! ¡Que soy bélico! ¡Que por qué la veo tantas piedritas! Yo le respondo como una vida en serio ¡Más y una cosa nada más! ¡Por qué nadie va! ¡No valímelo! ¡Cállame! ¡Te falta más, dígame! ¡Otra vez! ¡Si en tu cuenta son los monos que la veo como te quedan! ¡Cállame lo que me tiene pierna de pena! ¡Y aunque este vuelco se lo llevo en la carreta! ¡No me he robado! ¡Quiero frente con un costo de guardado! ¡Y yo te lo duro con tus besos y tus brazos! ¡Y aunque te cuelgo, te cuelgo, no soy bien amor! ¡Y yo al descendo! ¡Esa cabrera es cuatro o seis cerros! ¡Siempre en la hora del día de mi pueblo! ¡Que no me hagan que los que quedan en el jugador! ¡Y así suena la música! ¡Adiós! 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 ¡Que no me hagan que los que quedan en el jugador! ¡Que mal apacachar esto esta porra! ¡Nunca bajaron el jugador! ¡Ya tiró como cuatro jugadores! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Gol! ¡Mira! ¡Mi compa ya aquí en que la caja de otra! ¡Ah! ¡Hasta la última! ¡Que era el último, güey! ¡Ah! 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 me voy a poner una por aquí ese es el canto vamos a poner pero no se que sigo sé que no ha sido fácil llegar al puesto de derecho solo porque me he peleado no saben de lo que vengo cuanto has llegado que te llevo lo que quiero tome, tome no me recordar pero no se despediré haciendo movimientos a la gente desde aquí no me voy a despediré me voy a despediré vivirá a la gente llenada cuando un cliente y otra bienquería no me queda nada de orden que me enseña luego fue con mi familia para que no se despediré para que no se despediré y para que no se despediré el mundo y sentidos el universo arriba como a nosotros fieles sin sonidos amigos la vida te abrigo el peso de suerte son los que viven aquí por el mundo caminando hacia adelante a pesar de no ser queridos pero como se riega borracha el mismo voz de cabrón el mismo voz de cabrón hay unos sancholeros que me dieron y se joderon cual que me miraron que me entreguen un beso en el mundo en el mundo caminando en el mundo caminando y a mi me hizo pasar buena música retomando que me diga soy alegre me gusta el del amor que me diga me gustan por la inteligencia pero de aquí no me quitan porque a mi no me quitan En mi ciudad no me la digo Ya como de mí, aquí andamos al tío Hay que seguir trabajando Cuando tú es quinto y con música en vivo No olvides de mí porque es de las frentes Y no se dejo aquí y no se dejo aquí Voy a estar los caminos de adelante Y ahora se nos hace la vida Quiero una llave de señal que voy a tener el curio Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Ahorita si quieren cumbia Volvemos a cantar cumbia Para tus fates Para tus fates Y para tu hijo El paso de la muerte Toma, 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 toma Gracias a todos Aquí en Casa Venimos adelante Si eres pobre, te voy a dejar de Si eres corta, está muy bien Un amigo se me da la vida Porque el pollo no te sostiene Ahora un día me ha dejado de llorar Por cosas de la vida Por los verdes de ochenta años Por la joya que venía de su bello Por todo lo que te tengo bien Se ha pagado un gozo de precios No más poder que traiga lo del año Y adorando el siglo de precios No más poder que traiga lo del año Que recibe hacia allá de arriba Que las gloria como el corazón Abre el setado en la guitarra Vas a decir que mamón, wey, pero Yo pura cerveza, ve que soy corrientón, wey El whisky es para la gente fina, wey Yo, una que aguapa con gusto Abre ese marijón Ese que debe Tequila 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 y semperza Tequila 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 En la nueva vida sencilla dinero Pero se necesitará Acantil la encontró al pecho Gracias a ti para el mejor Si está tensa y Dale인데���ado ¡Cuántos años son con el campeonato! ¡Salud! Dije, si no vieron estos tatuados, no van a levantar la salida. ¡Salud por todas las chicas de Ecuador! ¡Chicón! ¿Qué onda, Chico? ¡Bueno, Puebla! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Puebla, Puebla! ¡Puebla, Puebla, Puebla! ¡Puebla, Puebla! ¡Puebla, Puebla! ¡Puebla, Puebla! ¡Qué es, señorita! ¡El patrón! ¡Tómale, pero brinda con toda la gente, presidente, compas! ¡Puebla, por todos ustedes! ¡Entequilindad! ¡Muchas gracias, mis amigos! ¿Y usted qué va a tomar? ¡A la verga, Chicoche! ¡Arriba! ¡Arriba, Romayón! A la gente de sombrero, se van a servir A los botones, a la chica vieja Que la dejo en el mercado, es mucho Usted es sombrero, me lo ha heredado Soy bien mujer viejo, y tú lo he quitado Tanto pistola, por si se me ofrecen Y no viene sola, viene fuerte Y no viene conmigo, antes de ser muy fiel A ti me respete, me respete a mí Bailando mi cuarto, puedo amanecerme Música de mi alto, que no falten mujeres Y si a mi compadre, en la cerveza Vuelvo a ver en la hora, en la hora de la fiesta Música de mi alto, que no falten mujeres 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 del encerro petroneo de la vela échele como Rafa ¿por qué no viviste? mira no vivimos un poquito le vamos a apretar hasta la comodidad de su casa le vamos a apretar hasta la comodidad le vamos a apretar hasta la comodidad llega mi fe no hay amor ni esperanza en mi vida todo se acabó yo quiero desearme tener buena suerte ni pedirte querer bailar liberar no hay amor que se unenco que se unenco que se unenco yo quiero por primera vez no hay amor 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 Abandonado 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 So se ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste como eres? Trae que le das tu soledad, que Dios te aborde y me dé su perdón. Trae que le das tu soledad, que Dios te aborde y me dé su perdón. Trae que le das tu soledad, que Dios te aborde. Trae que le das tu soledad, que Dios te aborde y me dé su perdón. ¡Muchas gracias! 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 ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Tú y esa bebida mía No mucho que yo he sufrido ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Cada día se te nota No mucho que yo he sufrido ¿Y qué es lo que quiero? ¿Y qué es lo que quieres que te quiera? Porque si quieres bailar, bailamos un tiempo ¿Y cómo quieres que te quiera? ¿Y qué es lo que quieres que te quiera? Tú y esa bebida mía No mucho que yo he sufrido ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Cada día se te nota No mucho que yo he sufrido ¿Y qué es lo que quiero? ¿Y qué es lo que quieres que te quiera? ¿Y qué es lo que quieres que te quiera? ¿Y cómo suenan esas congas? Mi compa José Sol Andrémos a mi compa José Sol De la mera Pava en California Nos lo robamos De la puntita del país Este cabrón Me enseñéme Con una mano aquí Y que se escuchen las palmas Para mi compa José Para todas las chicas enamoradas Estaremos preparando un tema Gente mi compa Rafa Esto se llama la antigüita Para todas las chicas Viejo, comala, comala, comala Gente de la vida A la antigüita ¡Vamos! Está como un camino para que vivas aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que tiene y dentro de todo Quien sabe tirarme a mi cuerpo, que me diga a mi corazón Errante en esta cualidad, la antigüedad Serinata de esto, para secarte en casa Dejo mucho amor y vivirla, nunca tirarme arriba Errante en esta cualidad, la antigüedad Por ser insolución, es un privilegio Si me da la mano, déjala, yo voy a querer la bonita Errante en esta cualidad ¡Au! Estaducita, llevo trevele, no tengo más, vivo Es cuestión que tiene y dentro de todo Quien sabe tirarme a mi cuerpo, que me diga a mi cuerpo Errante en esta cualidad, la antigüedad Serinata de esto, para secarte en casa Tengo mucho amor y vivirla, aquí ya eres partida Errante en esta cualidad, la antigüedad Por ser insolución, es un privilegio Si me da la mano, déjala, yo voy a querer la bonita Errante en esta cualidad, la antigüedad Tengo mucho amor y vivirla, la antigüedad Otro cien, otros cien Otro cien, otros cien ONDO CENARO CONTERO CENARO CONTERO CENARO CONTERO CENARO, CONTERO CENARO Número uno, la de las flores, muchas gracias. De que las flores de las puertas. Son que se llegó el coyote, son que se llegó el coyote cuando llegó a la calle. Pero que bien no va a ser mis pollas, que bien no va a ser mis pollas. Pero yo voy a llegar primero, sorpresa y vuelve a la noche. Que bien el coyote, mija. 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 Desde los vicios de los mayores, a mi querido me apoyando. Tiene aire el muchacho, por aire los mayores. De una avenida Bavara, de una avenida Bavara, que siempre han estado en el cuero. De tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido, Tiene su bolita chueca, vengo de la galleta de Guadalajara, hay gente de Michoacán, toda la gente que es de Sinaloa, compañero, y toda la gente mexicana. Yo soy el bolito de Sinaloa, se llama Cuyacán, que es lo que te digo. Así es del aclaramiento de Cuyacán, Sinaloa, de Cuyacán, Sinaloa, señores. El primer bote de Cuyacán, el primer bote de Sinaloa. ¿Cómo andan los amigos? El primer bote me lo dio mi bote. si hay gente bonita vamos a cantar esta canción con el bote en la mano no vayas a llorar no vayas a llorar no quiero problemas porque están grabando la gente no vayas a llorar y se siente feliz solamente cuando toras no llenar de este vacío porque únicamente es mío por eso es el que abandonas y es que siempre ha sido así la que quiero la consigo así que no se piden a tu nombre que se escuche que se escuche más fuerte que se escucha pero la件事情 ya no vuelvo contigo la verdad sin arrepiento no a la vez que es con un fin y reina Y vete porque en caos estás, ven a quedar Creo que en realidad tienes problemas Cuanto quieres que te pague, solo quiero que te ladrigues Te lo voy, te lo voy Te lo voy, te lo voy Vete porque en caos estás, ven a quedar Creo que en realidad tienes problemas Cuanto quieres que te pague, solo quiero que te ladrigues Ustedes, ustedes, ustedes Te lo voy, te lo voy Y esta canción viene a cantar muy bien, pero con nosotros aquí arriba la van a cantar muchas veces 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5...